Un espacio de información y debate sobre el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 ya se encuentra en elaboración, gracias al convenio firmado entre la Municipalidad de Lima y el Grupo Telefónica. Gracias a las redes sociales este portal nos mostrará la visión a futuro de nuestra ciudad en temas como transporte, la vivienda y el medio ambiente. No es la primera vez en que nos asociamos y siempre nos asociamos pensando en el futuro y en el bienestar de nuestra ciudad. Con un grupo empresarial de la talla del Grupo Telefónica estamos hoy día permitiendo que la tecnología nos ayude no solamente a informar sino a integrar las opiniones, pareceres y aportes que esta web nos va a permitir recoger y movilizar respecto de qué ciudad queremos y cómo queremos vivir en los diferentes territorios. Además el weblog permitirá que se compartan mapas, informes de especialistas y noticias. Asimismo invitarán a columnistas para fomentar el debate sobre la ciudad del futuro. Por su parte el presidente del Grupo Telefónica, Javier Manzanares, expresó su apoyo al Plan 2035 como un instrumento técnico que fije la hoja de ruta para el desarrollo ordenado de nuestra ciudad. Estamos seguros que a través de este proyecto se logrará desarrollar un instrumento técnico que fije la hoja de ruta para un crecimiento ordenado y planificado de nuestra ciudad. Esta visión al 2035 orientará los esfuerzos que realizarán las diferentes gestiones metropolitanas, alcaldes distritales, empresarios, vecinos y la sociedad en su conjunto a fin de encauzar a Lima y el Callao hacia un futuro más competitivo, ordenado, con mejores servicios y equipamientos para la ciudad. Cabe indicar que el plan tiene como meta entregar una cartera de proyectos y un sistema de gestión para canalizarlos a través del sistema de inversión pública o de inversionistas privados.